Una de las mayores exigencias desde la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, es el respeto a la independencia que debe tener la organización. Estar nuestra voz pública de rechazo frente a la acción inexplicable, una acción prefabricada que raya en un allanamiento de la que fue víctima las oficinas de FECODE en Bogotá. Señalar el llamamiento a varios ejecutivos que nos han hecho a los búnkeres de la Fiscalía como que si estuviéramos en un escenario de una delincuencia inexplicable. El delito que se imputa es que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación aprobó apoyar los escenarios, movimientos, las acciones de partidos alternativos. En este caso nosotros dimos una donación al partido político a Colombia Humana y quieren hacer una acción de triangulación y el sentido es político. Quieren ubicar los recursos asignados, donados con escritora pública para dejar ver que la campaña de Petro superó el tope admitido por el Consejo Nacional Electoral y desestabilizar un gobierno democrático y alternativo. En el caso de la dilatación frente al proceso de la dirección de la Fiscalía General de la Nación, el secretario puntualizó. Sí, hay que llamar la atención y decirles, hay que respetar el Estado social, la democracia, hay que cumplir con los mandatos establecidos y tiene que elegirse un nuevo fiscal de manera urgente y de manera inmediata. De no recibir solución inmediata ante las exigencias procederá un paro nacional indefinido. Si sigue la acción, la campaña de odio y estigmatización, nos veremos abocados a llamar a nuestra Junta Nacional y ténganlo por seguro, vamos a seguir en los escenarios de movilización y si hay que declarar un paro general o un paro del Magisterio en defensa de FECODE y en defensa de un Estado social y democrático lo vamos a hacer.